Ay, el mío amor, todavía no te duero más Que voy voy a dar una tu ventana Ay, el mío amor, todavía no te duero más Que esta noche inumye sueño Esta noche voy a dar una tu ventana Ay, amor, ay, amor, ay, amor Ay, quiero estar contigo Pues ya da la puerta y date un besín a carina dulce Ay, 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 amor, ay, amor Ay, amor, todavía no te duero más Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!